Proseguir con el programa, senadora y presidenta del Senado, Yasna Proboste, muy buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Rafael, aquí escuchando la noticia, no sabía que aquí el tocobillano estaba lesionado, que... El plantar delgado, hay un músculo muy, muy finito que va detrás de la pantorrilla, que tiene un... Músculo fino que va detrás de la pantorrilla, plantar, ah, que va a la... claro, es como de la rodilla al... Va por atrás, es la pantorrilla, hay un músculo bien, bien finito, acá uno se lo muestran ahí en anatomía. ¿Usted está en Atacama por estos días, senadora? Así es, estoy en Huasco precisamente, estoy en Huasco, de hecho vine a la municipalidad de Huasco, estoy en la oficina del alcalde, Rodrigo Loyola, porque tiene mejor conectividad que donde yo estoy. Dígale a Rodrigo que desconecte las otras aplicaciones que tenga conectadas ahora, porque recién estuvo vacilando un poco su señal. Nada. Pero bueno, no importa. La primera pregunta, Carlos Peso, ¿gana como gobernador mañana? Carlos es un candidato a las primarias legales, se sometió, le era presidente del Colegio Médico, así lo conocimos nosotros. Muy activo en todas las movilizaciones sociales, no solo en el estallido, organizando cabildos, sino también levantando la voz en defensa de los habitantes de nuestra región, producto de esta mala estrategia sanitaria que nos tiene a esta altura del año, con largas cuarentenas y en una situación social y económica muy crítica para muchas familias. Ha hecho una tremenda campaña y yo espero que la ciudadanía valore el que aquí personas desde el mundo independiente quieran contribuir también a mejorar y apoyar los destinos de nuestra región. Así es que bueno, estamos a pocas horas, ya terminó el periodo legal de campaña. Muy bien, y hablando de gente que ha sido bien evaluada por su labor, usted también lo ha sido, su sector en cambio no logra despegar en las encuestas con las candidaturas, ¿cuándo va usted a definir si es candidata a la presidencia de la República y cuándo nos lo va a decir? Lo que pasa es que nosotros no estamos hoy día ni siquiera en un proceso de reflexión, estamos llevando adelante lo que nos ha mandatado nuestros colegas, los senadores y senadoras de oposición. Yo no tengo decisiones pendientes, yo soy presidenta del Senado, tengo una función asignada por la mayoría opositora, y desde allí hemos estado trabajando incansablemente por aquello que dijimos que íbamos a hacer, que son tan complejos. Pues mire, ayer Rafael terminamos hace menos de 24 horas el segundo proyecto de la Agenda de Mínimos Comunes, despachamos ya el apoyo a las empresas de menor tamaño, habíamos hecho lo mismo hace una semana respecto del ingreso familiar de emergencia, que logramos mover al gobierno para terminar con esta lógica de la autoayuda de la familia y poner fin a estos meses económico universal en un monto que esperamos permita a las familias cuidarse. Y ayer terminamos la tramitación del proyecto que entiendo que ya el gobierno lo promulgó, de apoyo a las empresas de menor tamaño, en donde, tal como lo dijimos cuando conocimos la propuesta, que eran insuficientes, eran débiles. Y usted agregó que le habían hecho la pega al gobierno, lo dijo en dos oportunidades. Ahora, colgándome esa frase... Sí, por supuesto. Colgándome esa frase, senadora, y teniendo en cuenta que usted empieza a aparecer con fuerza en la encuesta, yo la he visto no solo en la encuesta semanal de Cadem, que es como la que más se cita, pero también está en la encuesta de la que hace Axel Caglis, que es de las más grandes que se hacen, Data Influye. La vi también en una encuesta que hizo Alberto Mayor con su programa. La he visto en numerosas encuestas, no tan citadas por los medios, y en todas aparece usted, en la CEP. Por lo que a eso se suma el hecho de que las candidatas decididas en primarias por la ADC no logran, ni Paula Narváez tampoco, no logran remontar en la encuesta, parece ocioso negar una realidad. Usted es presidenciable hoy en día, y yo entiendo que no se esté reuniendo con el partido todos los días a pensarlo, pero evidentemente sabemos que se puede caminar y masticar chicas al mismo tiempo, y debe ser una opción que toda su tienda política debe estar considerando. Si el punto es cuándo vamos a saber, vamos a tener una decisión al respecto, porque, de otra manera, corre la ex concertación nueva mayoría, corre el riesgo de quedar relegada a un segundo o lejano tercer lugar en la próxima elección presidencial. Sí, mire, Rafael, yo, claro, soy una mujer que milito en un partido desde que era adolescente, por lo tanto entiendo en que uno tiene un sentido de compromiso tal vez diferente de lo que puede hacer una persona que a lo mejor prefiera siempre la comodidad de estos espacios. Yo entré militar porque me importaba lo que ocurría en mi país, y yo lo he dicho además con mucha claridad, tranquilidad, en que yo voy a estar siempre disponible para lo que el partido así lo defina, pero sobre todo lo que la oposición requiera. Y esto hoy día, el requerimiento de la oposición, es el que me ha puesto a mí en esta tarea de poder presidir el Senado, de ser senadora, de seguir trabajando. Nosotros ya a partir de la unidad política y sus mínimos comunes no fue una conversación solo entre las senadoras y los senadores de oposición, sino que logramos convocar a actores sociales, logramos convocar a gremios, a dirigentes sindicales, a académicos, a centros de pensamiento, a expertos. Y esto también genera una impronta que nosotros hemos entendido y que hemos adoptado como un modo de entender en que las soluciones nunca más tienen que pasar sin la sanción social, sin la incorporación. Todo lo que me está diciendo, senadora, refuerza la tesis de que usted debería ser nombrada candidata por su partido. Todo lo que me está diciendo. Le voy a hacer una pregunta porque me la están mandando por Twitter. Me están mandando por Twitter. Yo lo que le estoy diciendo es bien claro y sin ningún doblez. Sí, claro. Yo estoy disponible para las tareas que se requieran. Perdón, ¿me puede reiterar eso o no lo escuche bien? ¿Usted está disponible para las tareas que se requieran cuando la oposición se lo pida? Por supuesto. Y la oposición lo que me ha pedido es que sea presidenta del Senado. Choki nos dice, pregunta para la señora Jasna Proboste. ¿Le gustaría ser presidenta de Chile? Sea honesta, cuéntenos. ¿Le gustaría? Es que no es un tema que a mí, al menos, lo medito, lo reflexione. Si tal vez el año 2017 el mismo auditor hubiese escrito en Twitter y me hubiese dicho, ¿a usted le gustaría ser senadora? Yo le hubiera dicho, mire, no sé, no es algo que estoy aquí pensando. Estaba dedicada 100% a mi tarea como diputada. Con eso también le digo en que no soy de las personas que estoy desarrollando una tarea y colocando el ojo en otra cosa. Hoy día yo estoy aquí en esta tarea que me ha puesto la oposición en el Senado, que es presidente de la oposición y también en esto contribuir a que las cosas de nuestro país se hagan de mejor manera. La oposición ha dado muestras de gobernabilidad. La oposición ha dado muestra que también tiene la capacidad de hacer propuestas en beneficio de la familia. Y eso es algo que a todos nosotros... El presidente es el primer legislador de Chile, tendría más oportunidades que nunca de tener esa opción. No es general. ...en que a este gobierno que le cuesta mucho escuchar, acoger las inquietudes, las demandas. Una muestra de aquello es lo que ustedes estaban viendo en la nota anterior de la situación crítica en materia sanitaria. La agenda de Mínimos Comunes incorporaba cuatro temas. Uno, el ingreso familiar de emergencia o renta básica universal nuestra, que ya es ley de la República, mejorada universalmente, con mayores recursos, con más familias que van a acceder a ello. El apoyo a las empresas de menor tamaño. Pero el tercer lugar tenía que ver con el mejoramiento... Y la oposición, política y social, planteó 10 medidas para poder mejorar la estrategia sanitaria. De eso, el gobierno no ha hecho nada. No ha discutido un solo punto. Y por eso es que nosotros esperamos que el lunes de esta semana, junto a la oposición, en el Senado, en la Cámara de Diputados, podamos nuevamente reunirnos con los especialistas... Pero, senadora, senadora, si usted fuera presidenta, ¿podría ponerle urgencia a esos proyectos? Podría ser una presión... No sé, si sé muy bien cuáles son las funciones, de todas maneras, muchas gracias por la ayuda. Me acaba de driblear a lo largo de todo, pero todo el set lo he visto sacándome, escondiéndome la pelota. Le voy a hacer otra pregunta. No, si yo soy pésima... No, mire, soy pésima para el básquetbol, eso sí lo puedo decir. En el fútbol ahí me muevo un poco más por cero. O sea, perdón, me ha escondido la pelota a Lorenzo Francescoli en todo este set. Déjeme hacerle otra pregunta entonces. Hay una polémica que ha sido citada por el diputado Alessandri, Jorge Alessandri de la UDI, para proponer este retiro del 100% de los fondos remanentes en la AFP. Y en su justificación, él la menciona a usted. Y dice que usted, yo lo revisé, ha propuesto nacionalizar los fondos de las AFP y crear un nuevo sistema en el cual las AFP no van a existir. Yo revisé un par de notas del año pasado, la nota más confiable, de hecho, es de CNN. Y efectivamente usted ha propuesto con varios tipos de pensión, pensión de supervivencia, pensión mínima, varias pensiones, pensiones para situaciones de discapacidad, etcétera. Entonces, sin ningún tipo de duda, el dinero de los cotizantes de la AFP, bajo un eventual gobierno suyo, ¿seguirían siendo de los cotizantes o serían requisados por el Estado, como hizo Argentina? Mire, le agradezco muchísimo la pregunta, porque tenemos que colocar la situación en el siguiente contexto. Este anuncio del diputado la hace a pocas horas de la cuenta pública, del presidente de la República, en donde él había anunciado que le colocaría urgencia al proyecto a ese propósito. Pero creo importante porque nos permite también ordenar el debate en torno a la administradora de fondos de pensiones. Nosotros nunca hemos señalado en que aquí se van a expropiar los recursos de los trabajadores, muy por el contrario. El sistema AFP fracasó, prometió pensiones que nunca logró entregar y que nunca va a entregar. Y además obliga a las personas a cotizar toda la vida a cambio de pensiones miserables. Y eso es que los dueños de las AFP y quienes quieren sostener este sistema de inversión proponen modificaciones que son muy menores. Ya llevamos más de 40 parches a este modelo fracasado de las AFP. Y las AFP solo funcionan como un mecanismo de financiamiento barato para las grandes empresas nacionales y extranjeras y parte importante de los recursos se van fuera de Chile. Con la excusa de que rentabilizan los recursos sostenidamente va a la baja. Y eso no es suficiente para poder entregar buenas pensiones. Las AFP, las grandes empresas también tienen que transparentar el debate porque muchas veces detrás de este tipo de argumentos de decir, mire, vamos a retirar el 100% porque se los quieren quitar. La verdad, lo que está detrás es proteger un negocio fracasado. como lo es el modelo de las AFP. Permítame interrumpirla, senadora. Permítame interrumpirlo un momento porque la comunicación es un poco inestable y me gustaría que lo dejara claro. ¿No se van a expropiar los fondos de los trabajadores? ¿Y a qué se refiere cuando dice nacionalizar estos fondos? Yo en esto quiero ser muy clara. Ojalá se escuche bien y no se corte la señal acá en Huasco. Pero quiero ser súper clara frente a esta mentira que se ha expresado. Jamás hemos propuesto quitar los ahorros individuales a la persona. Nunca. Lo que hemos propuesto junto con los senadores la Torre Duque es el sistema AFP como sistema único obligatorio para reemplazarlo en la administración de los fondos por un organismo público, autónomo, sin fines de lucro, que invierta los recursos en nuestro país en proyectos rentables, sustentables, responsables con el medio ambiente, que generen empleo en situaciones como las que estamos viviendo que son tan difíciles en esta materia. Los individuos administrativos por la AFP seguirán siendo de propiedad de los trabajadores. Pero obviamente lo que nosotros proponemos es que pasen a un organismo público que no lucre con ellos, que los invierta en nuestro país. Entonces, yo no sé por qué aquí en este falso debate que lleva ya varias semanas, lo que se esconde detrás de aquello es seguir protegiendo un modelo que ha fracasado en nuestro país, como es el modelo... Y también lo que nosotros hemos dicho es que queremos ser parte de un debate abierto, transparente, democrático, en el que el país decida si quiere seguir en la lógica del individualismo, la competencia, que en mi opinión no da para más, en esta lógica en la que cada uno se salva solo, o queremos dar paso a una sociedad en donde la solidaridad, la colaboración también esté presente en un modelo de seguridad social que hoy día nuestro país no tiene. Muy bien. ¿Se cortó? Quedó clarísimo. Quedó clarísimo. Se refería entonces a debatir el modelo AFP. ¿No va a haber expropiación de los fondos de los trabajadores y nacionalizar se refiere a inversiones dentro de Chile? Sí. Mire, nosotros tenemos, Rafael, que por nuestra legislación actualmente vigente un conjunto de rentabilidades garantizadas por ley. ¿Cuáles son esas? Las sanitarias tienen rentabilidades garantizadas por ley, las autopistas tienen rentabilidades garantizadas por ley, y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué los jubilados canadienses tienen que tener sus recursos aquí en ese tipo de inversiones y los jubilados y los pensionados chilenos no lo pueden tener? ¿Por qué las platas nuestras tienen que ir siempre a los mercados internacionales sujetos a la volatilidad? Mire, esto, pensar en un modelo como el que tiene Chile que coloca la plata de sus trabajadores y las pierden, y no les pasa nada. Y hoy día, después de todo este tiempo, aún hay personas que quieran defender el modelo de la AFP, es bien... ¿Y quién administraría esos fondos? ¿Una AFP estatal? ¿Seguiría coexistiendo con la AFP? ¿Se crea un nuevo instituto? Bueno, mire, lo que nosotros hemos señalado en nuestro proyecto es que este modelo tiene que cumplir los estándares de la OIT. La OIT, en su... reunión del año 2018, sacó un conjunto de recomendaciones porque, además, no existe ningún país desarrollado en el mundo que tenga un sistema de capitalización individual y un sistema privado de... de seguridad social. Son mixtos, no son puros. La OIT sacó un conjunto de recomendaciones a los países. La OIT, cuando saca este conjunto de recomendaciones, no lo hace un académico, lo hace una comisión en donde hay empresarios, hay estados, hay organizaciones de trabajadores, y por lo tanto, lo que nosotros señalamos es que son esos estándares los que debe tener un organismo público, autónomo, que invierta los recursos en nuestro país, en proyectos que sean sustentables, rentables, que permita tener también todas las garantías técnicas para poder entregar pensiones dignas, que es algo que el modelo fracasado de la AFP no ha hecho en 40 años. Muy bien, tenemos otras preguntas, senadora, acá dice, ¿qué opina usted de los 34 constituyentes? ¿Se pueden cambiar las reglas del juego en el camino? ¿Habría que hacer otro plebiscito? Esto por la declaración de estos 34 constituyentes que han dicho básicamente que el soberano es la constituyente y que ella, que esta constituyente tiene derecho a definir sus propias reglas de funcionamiento? Bueno, mire, yo lo he dicho públicamente desde que incluso asumimos la tarea en el Senado el 17 de marzo y es que vamos a acompañar, vamos a apoyar entendiendo la autonomía y la independencia que tiene la convención constituyente, lo que nos corresponde es apoyar con respeto a la investidura y a la autonomía que hoy día tienen cada uno de ellos, pero también con mucha claridad decir que esto se hace respetando las reglas, y a mí hay reglas que no me gustan y por eso que he intentado en el marco legal cambiar la constitución, heredar la dictadura, hay muchas reglas, hemos luchado por cambiarlas, todos tenemos derecho a eso, pero nosotros sabemos que este proceso que hoy día vive nuestro país que es un proceso inédito, que no ha estado exento de dificultades, de tensiones, pero tengo la convicción de que al final vamos a tener un mejor país producto de esta tarea y de este mandato ciudadano, un 80% de los chilenos y chilenas, en las cuales yo me incluyo, en octubre del año pasado estuvimos por aprobar una nueva constitución a partir de una hoja en blanco y que esta fuera escrita por la ciudadanía a través de los 155 constituyentes, entonces nos parece que el país también ha tenido harta sabiduría en elegir a 155 constituyentes muy diversos que son representantes de esta diversidad y ellos tienen una responsabilidad y tienen mucho tiempo, tienen nueve meses, más tres meses adicionales, creo que es harta tarea como para desviarla de discusiones que no contribuyen a este propósito y a esta confianza que los chilenos han puesto en cada uno de ellos. Bueno, tenemos otra pregunta, a ver, si me la colocan en pantalla, dice, si llegas a ser presidenta, ¿tiene alguna propuesta a favor de los deudores vitalicios del CAE? Mire, no necesito responder ese apresurso de poder, hemos presentado iniciativas para poder abordar los temas del CAE y hay algo, Rafael, que nosotros planteamos hace, se debe haber aprobado en la sala del Senado hace un mes aproximadamente, que busca entregar al línea los deudores del CAE, nosotros hemos señalado en que hoy día en las condiciones que tiene nuestro país en donde tal vez muchos de esos deudores hubiesen tenido gratuidad en este tiempo, tenemos que ser capaces de hacernos cargo de aquello y lo hemos señalado, esto cuando la gente o algunos economistas dicen, no, pero es que esto es una cantidad enorme de recursos, nosotros decimos, no, no es una cantidad enorme de recursos porque estos son recursos que están bancarizados, muchos de ellos son incobrables y por lo tanto tenemos que ser capaces de llegar con alivio a millones de familias que hoy tienen y cargan esta pesada mochila del endeudamiento educativo y esto está bien vinculado con la Convención Constituyente, el derecho a la educación esté garantizado y que por lo tanto no signifique una carga y una mochila de deudas para las familias que apuestan a que la educación sea un motor de transformación en la vida de sus hijos y de sus hijas, así es que no necesito pensar en otra cosa para hoy día señalar que es necesario poder abordar la situación compleja que se vive, lo sacamos ya de la sala, se fue a la Cámara de Diputados con el rechazo de todo el oficialismo de Chile Vamos, pero esperamos que en la Cámara en donde también la oposición tiene mayorías se pueda tramitar con celebridad. Sí, lo que pasa es que los intereses de la banca y del mundo de educación llegan también hasta el legislativo, la pregunta que yo agrego a la que usted ha respondido, ¿no es hora de asumir que al Estado chileno le costó más caro el CAE que un crédito del viejo estilo de crédito fiscal? Que fue con lo que yo estudié por poner un ejemplo, no es hora de asumir que esa deuda es incobrable o que es una carga que ha impedido que mucha gente se desarrolle. Yo me ha tocado reportear gente que no se puede comprar un televisor por las deudas que tiene el CAE, tiene que comprarlo a nombre de la señora y tiene que tener todos sus bienes a nombre de su esposa porque no puede acceder a ni un solo crédito. Bueno, y ahí, Rafael, a propósito de eso, nosotros ya hicimos un avance, presentamos un proyecto del año 2018 o enero del año 2019, puedo equivocarme en la fecha, yo creo que tiene más cara de enero del año 2019 para terminar con el Dicoma Educacional y ese proyecto ya es ley de la República. Muchas personas que eran deudoras a la hora que querían incluso arrendar un departamento, miraban su situación, no los dejaban arrendar porque les aparecía toda la deuda educacional. nosotros ya logramos sacar adelante sus leyes de la República y por lo tanto no existe el Dicoma Educacional. Solo para que no se nos caiga el carnet, yo también estudié con el crédito fiscal, pero ahora es fondo solidario, eso es desde los años 90 en adelante, así que para que también tengamos ese dato presente porque muchos de los estudiantes nos dicen, oye, siempre se concentran en la deuda del CAE y no en la deuda del fondo solidario. A pesar de las mejoras que se paga un porcentaje, hay una situación que es importante poder mirar también. Tengo una pregunta más, senadora, que aparece ahora en pata, dice, le pregunto a usted en qué quedó el bono universal de emergencia y sus mínimos comunes porque el IFE fue solo para quien gana hasta 800 mil pesos. ¿Qué opina entonces de este límite por sobre los 800 mil pesos que se le ha puesto al bono IFE de emergencia? Perdón, al IFE de emergencia. Al IFE universal. Bueno, ahí es buena la pregunta porque, sí, es buena la pregunta porque esa era la lógica que tenía el gobierno anteriormente. La lógica que hacía el gobierno era focalizar y eso dejaba a mucha gente fuera y eso obligaba a que la gente, a pesar de que se declarara en cuarentena, igual tenía que salir a moverse buscando un sustento. Lo que logramos hacer ahora en el ingreso familiar de emergencia es movernos para terminar con esta lógica de la focalización. Hoy día es universal para todos aquellos que están en el registro social de hogares y antes que tienen esa familia. De manera que ya a fin de junio la persona que escribió va a poder ver que si él antes no recibía porque se le ponía esta limitante, ahora sí tiene que recibir este apoyo del ingreso familiar de emergencia. Pero, senadora, perdón, yo sé que estamos con el tiempo súper corto pero me voy a acceder. Mucha gente va a recibir este IFE el 29 de este mes y acá en la región metropolitana, disculpen los centralistas, la cuarentena empieza hoy. Hay mucha gente, lo vimos en las imágenes que nos daba José Mardones en la vega comprando, había una señora mayor, 66 años, comprando palta para vender sándwiches porque a ella cualquier ayuda financiera le va a llevar en dos semanas más y de aquí a ese día tiene que comer. Ese es el problema porque las cuarentenas de nuestro país no han funcionado y cuando uno comienza y mira la movilidad prácticamente la disminución es muy marginal respecto de lo que ocurre en un periodo de no cuarentena. No solo porque no se hacen las fiscalizaciones correspondientes sino porque además también el gobierno ha tenido una lista tan amplia de funciones esenciales que todo termina siendo esencial y la movilidad prácticamente no disminuye y con eso no disminuye el contagio. Las cuarentenas son efectivas cuando se toman medidas para que esto así ocurra. Una de esas medidas es que la población que va a cuarentenarse tenga las ayudas sociales para mantenerse en sus casas. Las cuarentenas así como también de decir qué es lo que vamos a hacer como Estado en esas cuarentenas. Uno dice vamos a atrasar más vamos a aislar de manera que esto tenga un sentido porque si no lo que hace es profundizar la crisis. Senadora Yasma Proboste senadora de la región de La Cama y presidenta del Senado muchísimas gracias por este contacto con CNN y Televisión que tenga usted una muy buena jornada.